Señor, ¿cómo sé? Mi corazón, cuando te falo, sé que me amas con tu presencia. Broncéame, en todo tiempo sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postrante, Jesús, desde tu sangre en la cruz. No hay otro amor y amor. Amén, 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 hermanos, hermanas. Todos bienvenidos a nuestro estudio bíblico en español. Gracias por estar con nosotros. Es siempre un honor compartir la palabra de Dios con ustedes y seguir tratando de obrar por Jesús en Espocán. Tengo fe que Dios va a levantar a una iglesia poderosa en español, en Espocán, y que la verdad va a crecer en una manera maravillosa aquí con nosotros. So, ¿qué comenzar este estudio este domingo con oración? ¿A qué orar? Que Dios nos ayude a escuchar su voz, que nos ayude a entender su palabra. Porque no hay nadie que nos pueda ayudar, pero Jesús hizo a qué orar. Que Dios nos ayude hoy. ¿A qué orar? Padre, te amamos. Gracias. Otro domingo donde podemos estudiar tu palabra juntos. Por favor, usa nuestro tiempo junto para enseñarnos tu palabra. Por favor, Señor, usa mis labios para hablar la verdad. Dale gracia a cada oído que escuche esta enseñanza. Jesús, tú eres el maestro de la palabra. Eres el autor. Estamos orando que tu presencia, Señor, confirme tu palabra. Ahora, para todos que están escuchando este estudio, Señor, tú sabes quién son y tú sabes qué quieres lograr dentro de su vida. Y te damos a ti toda la honra y la gloria por lo que vas a hacer en este estudio. En el nombre de Jesús oramos y que todos digan amén. Amén. Ahora, hoy voy a comenzar este estudio con un ejemplo, un ejemplo mundial. Es un ejemplo que para mí es algo que miré cuando era una persona perdida en este mundo. Pero la frase se llama, la frase se dice, toma la pastilla roca, toma la pastilla roca. Y esta frase viene de una película muy popular, es la película La Matrix. Y en esta película es que es una película de que todo el ser humano está dentro de un sistema. Pero hay un hombre particular que él mismo piensa que hay algo extraño dentro de este sistema. Que él está comenzando a notar cosas dentro de este sistema. Y está comenzando a cuestionar si la realidad que él mira es verdadera o si no es verdadera. Y esa curiosidad lo llega a conectarlo con un hombre que le quiere mostrar la verdad. Cuando vienen a juntarse, el hombre le dice, hoy es tu última oportunidad. Tienes dos opciones. Opción una es tomar la pastilla azul. Si tomas la pastilla azul, vas a regresar a este sistema. Todo lo que crees va a seguir siendo lo que crees. Y te vas a olvidar de esta conversación. Te vas a olvidar de todo lo que acabas de mirar y escuchar. Y luego le dice, pero si tomas la pastilla roja, la única cosa que te puedo dar es la verdad. Y este hombre toma la oportunidad y toma la pastilla roja. Y de ese momento adelante, nace de nuevo este hombre y comienza a mirar la realidad del mundo y de lo que está pasando. Y hoy quiero ayudarte en este estudio. Ojalá tomar la pastilla roja. Tomar la pastilla roja. Hoy quiero comenzar con un par de preguntas. Y vamos a comenzar con esto. ¿Por qué hablas español? ¿Por qué hablas español? Y no nomás porque hablas español, pero ¿por qué te gustan las comidas que te gustan? ¿Por qué te encantan las comidas pacíficas que te gustan? Y también te quiero preguntar esta mañana o esta tarde, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué tienes maneras de hacer? ¿De dónde vienen esas maneras? Es muy importante preguntarnos estas preguntas para tratar de entender nuestra realidad. Hoy también es importante entender esto. En el libro del lenguaje de Dios, el profesor Francis Collins explica cómo el ADN humano está maravillosamente compuesto de información perfectamente ubicada. La información que no podemos ver con los ojos dentro de nuestro ADN se manifiesta eventualmente, por ejemplo, como los ojos o la nariz que vamos a tener que a la vez, a veces se miran como el nariz o los ojos de la madre o del padre. Entonces, ¿cuántas veces has estado en una posada o cuántas veces has estado en la tienda con alguien y cuántas veces te han dicho, sabes, te miras como tu mamá o te miras como tu papá o te miras como tu abuela o te miras como tu abuelo o tienes los ojos de tu gran abuelo? Es importante entender que nuestra información viene del genis de nuestra familia. Todo lo que vemos, todo lo que vemos es resultado de la información. Todos nuestros sentimientos son resultados de la información que tenemos. ¿Cuántas veces te has sentido bueno o cuántas veces te has sentido mal? Cuando alguien te dice buena información o alguien te dice mala información. Cuando alguien te hace sentir bien con lo que te dice o alguien te hace sentir mal con lo que te dice. Nuestras emociones son afectadas por información. Es más, el profesor Andrés Neuburg en su famoso libro con Dios, o perdón, el libro se llama Como Dios Cambia el Cerebro. Y aquí revela que Dios forma a la mente del ser humano. Dios forma a la mente. Creer en Dios, una persona con una mente que cree en Dios, la mente está formada diferente que la mente de un ateo. Muy importante esto. Hoy, lo que vamos a aprender es cómo podemos construir una visión bíblica del mundo o de la realidad. Cómo podemos recibir la realidad de la vida. Cómo podemos, como el joven de la película, tomar la pastilla roja. Amén. Antes de comenzar con esto, quiero explicar esto. ¿Qué es una visión mundial? ¿Qué es una visión mundial? Una visión mundial es básicamente una filosofía particular de la vida o una concepción del mundo o la realidad. Es muy importante entender que todos tenemos una filosofía de la vida o del mundo o de la realidad. Ninguna persona nace con una ya dentro de la mente. Todos aprendemos y construimos nuestra filosofía o visión. Si naces en una casa donde hablan inglés, inglés hablarás. Y la única manera que vas a hablar el español es si alguien te lo enseña. Es imposible que alguien va a nacer en una casa donde no va a aprender las cosas que él va a manifestar. Es muy importante entender eso. Las comidas, la ropa, es resultado de nuestro ambiente que nos ayuda a construir la visión del mundo. Y también dentro de eso se incluye la religión o a ti está. Muy importante esto. Pero debemos preguntarnos esto. Nuestra realidad, lo que nosotros sentimos del mundo, lo que nosotros creemos, es bíblico. ¿De dónde viene? Tenemos información bíblica. Y a lo mejor estás preguntando, pero no importa si es bíblico. Pues sí importa si es bíblico porque el mundo está hecho y formado por mentiras. Las mentiras es número uno en este mundo. Todo es mentira. La mayoría de gente echa mentira. Religión echa mentira. Los gobernadores echan mentiras. Gobiernos echan mentiras. La persona en la tienda te echa mentira. Todos echan mentiras. Y si esa información es la información que está construyendo tu realidad, tienes una realidad que es mentira. Y necesitamos agarrar la información bíblica porque la Biblia es la verdad. Tenemos que buscar qué dice la Biblia sobre mi mentalidad o mi visión del mundo. Muy importante entender, hermanos y hermanas, que es los mejores amigos en tu vida, los mejores familiares en tu vida, los mejores ministros de tu vida, no nos van a dar su opinión. Los van a dar la Biblia. Porque cada persona, si es honesto, va a mirar dentro de la escritura que dijo Pablo y dijo David, que Dios no miente, pero que cada hombre, cada ser humano miente. Es mentiroso. La mejor persona, la mejor persona que piensas, ellos nunca me van a echar mentiras. La realidad es que te han mintido en un punto en su vida. A lo mejor era la vez que necesitas de comer y necesitas de comer y les preguntaste cómo te gustó y te dijeron, oh, la comida estaba excelente. Pero inmediatamente después de la comida se metieron en el auto y se fueron al McDonald's a comprar algo de comer porque tu comida estaba mala. A las mejores personas, no importa si son amables, no importa si son respetuosos, no importa si son ricos, no importa si son pobres. Entonces, las mejores de personas mienten y eso es una realidad que es bíblica y que todos digan amén. Ahora, ¿cómo podemos obtener o construir una visión bíblica del mundo? ¿Cómo podemos construir la realidad bíblica que debemos de tener? Vamos a primero leer en Juan 3 y 3. Vamos a leer unos versículos de escritura para entender lo que dice la Biblia. En Juan 3 y 3 dice esto la palabra de Dios. Quiero que entiendamos hoy que Jesucristo dijo que para ver el reino y para ver el mundo con la perspectiva del reino, tenemos que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no vamos a mirar el reino, pero tampoco no vamos a mirar el reino, no vamos a poder mirar al mundo de la perspectiva del reino de Dios. Hay mucha gente que trata de mirar al reino de la perspectiva del mundo, pero la gente que va a entender la realidad del mundo se tiene que meter adentro del reino para poder mirar la realidad del mundo. Si te metes al reino de Dios, vas a mirar que el mundo se está destruyendo, que el mundo es demónico, que el mundo es mentira, que el mundo es mentiroso, que el mundo te quiere robar, que el mundo te quiere violar la vida, que el mundo te quiere quitar todo. Pero si te metes al reino, vas a poder mirar al mundo de la perspectiva correcta y verdadera, porque has nacido otra vez y que en su casa que todos digan amén. Ahora, Nicotimo le dijo esto en el versículo 4, les dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Él le está diciendo, ¿de qué estás hablando Jesús? Soy viejo, tengo muchos años, ha estudiado, soy religioso, me han enseñado en mi casa, mi papá y mi mamá son judíos, me mostraron la mentalidad judía, la comida que como es judía, la ropa que uso es judía, mis emociones son judía, todo mi ser es judío, ¿cómo puedo nacer otra vez si soy viejo? Le dice Nicotimo, ¿puedo entrar segunda vez en la vientra de mi madre y nacer? Es una pregunta buena, ¿cómo puede nacer el ser humano otra vez después de 5, 10, 15, 20, 30, 50 años? ¿Cómo puedo cambiar mi mentalidad o mi realidad si ya tengo toda mi vida viviendo así? Y Jesús le respondió y le dijo esto, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Jesús le está diciendo a Nicotimo que la habilidad de ver el reino es importante para poder entrar al reino y que si no nacemos otra vez de la agua y del espíritu santo, no vamos a poder nacer de nuevo. Y luego les dice Jesús y básicamente nacer otra vez es el bautismo en el nombre de Jesucristo y ser lleno del espíritu santo es eso es nacer otra vez y con eso podemos mirar al reino de Dios y a entrar al reino de Dios. Y Jesús le dijo a Nicotimo lo que es nacido de la carne carne es y lo que nace del espíritu es espíritu no te maravillas que te dije que tienes que nacer de nuevo. Ahora es muy importante entender que profundo a lo que Jesús le está diciendo a Nicotimo es lo que Jesús le está diciendo a Nicotimo es que la demolación precede a la construcción. Cuando existe un edificio en la mente cuando existe un edificio en la mente. Porque si no estamos dispuestos de abandonar nuestra mentalidad del pasado o mundial programada por mentiras y por el diablo es imposible nacer otra vez. Jesús está diciendo que tenemos que comenzar con un lienzo en blanco con una mente nueva con una vida nueva con todo de nuestra vida nuevo como un bebé nuevo. Jesús le está diciendo a un hombre judío que toda su vida le han enseñado una manera de pensar de sentirse de creer de vestirse de comer de hacer y Jesús le está diciendo. Sé que ya tienes una vida ya básicamente completa pero hasta este punto todavía no has mirado al reino y tampoco has entrado al reino y si vas a poder lograr hacer esas cosas vas a tener que nacer de nuevo. Y es difícil no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil toda tu vida a creer una manera y comenzar de nuevo no es fácil comenzar de cero en ninguna manera de la vida. Es como es por decir ve a tu banco y si tienes dinero comienza de cero comienza de cero vende tu carro vende tu casa y regala tu dinero y comienza de cero en lo que está diciendo Jesús es tiempo de comenzar de cero ahora no quiero que vayan a vender sus cosas ahorita si lo piensan hacer por favor mándale la ofrenda a la iglesia y con mucho gusto aquí la tenemos para ustedes cuando su mente regresa a normal. Pero es muy importante que Jesús les está diciendo que tenemos que comenzar en cero tenemos que comenzar de nuevo y tenemos que comenzar con una mente blanca no nada blanco nada nada dentro de la mente. Ahora antes de llegar al punto dos quiero decirles esto sin esto sin sin nacer de nuevo es imposible construir una visión del mundo bíblico es imposible no se puede hacer. Nunca vas a cuidar nunca vas a cuidar nunca vas a poder admirar al mundo con la perspectiva del reino porque no estás dentro del reino y so sin esto si no puedes aceptar el primer punto de esto es imposible nunca nunca vas a mirar al reino nunca vas a mirar al mundo correcto nunca lo vas a poder lograr porque es imposible sin nacer de nuevo. Número uno número dos ok quiero nacer de nuevo a que comenzar otra vez que información formará mi nueva mente que información formará mi nueva mente. Ahora hermanos les voy a preguntar una pregunta una pregunta importante y la pregunta es esto si nacemos de nuevo y la misma información el mismo ambiente la misma religión las mismas lo mismo las mismas amistades los mismos deseos las mismas cosas las meto en mi vida otra vez que va a pasar que va a pasar. Vamos a recrear a la persona que debemos de olvidar si dices pastor quiero nacer de nuevo amén a que nacer de nuevo pero ahora que has nacido de nuevo cuántos bebés nacen y es una pregunta obviamente fácil pero cuántos bebés nacen y cuando salen de la vientre de su mamá dicen ah me gustaría leche y me gustaría leche y me puedes dar cereal y también me gustaría unas verduras y me puedes dar poquita azúcar y sabes también me puedes hacer mi cuarto más grande y me gustan estos juguetes cuántos bebés nacen y nacen hablando. Cuántos bebés nacen y ya nacen con deseos cuántos bebés nacen y nacen con una mentalidad formada ninguno de ellos hermanos ninguno de ellos hermanos. Entonces si queremos nacer de nuevo tenemos que estar dispuestos de de verdad abandonar lo que pensamos del pasado lo que sentimos del pasado lo que el mundo los ha programado hacer como el mundo los ha programado sentirnos todo lo que el mundo los ha metido dentro de nuestro corazón nuestra mente tenemos que abandonar si de verdad mente vamos a nacer otra vez. Por eso lo más importante lo más importante lo más importante es que puedes hacer cuando naces otra vez es que tienes que conectar con una iglesia que te va a dar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando naces ninguna persona nace en un árbol las personas nacen en la vientre de su mamá porque la mamá tiene que darle de comer lo que es bueno para el bebé. Y la iglesia es como la mamá de cada persona que nace de nuevo cuando naces de nuevo la iglesia te va a decir que debes de comer que debes de hacer como debes de hablar como te debes de vestir como te como debes de pensar que sentimientos debes de tener. Necesitas a alguien que necesitas a alguien que necesitas a alguien que necesitas a alguien que el deseo de ellos es protegerte y ayudarte crecer en las verdades de Dios porque ninguna persona se puede crecer a él mismo. Todos necesitan a alguien que nos que los ayude crecer por eso es importante si naces otra vez de agua de espíritu tienes que juntarte con una madre buena una madre que te va a proteger una madre que te va a enseñar una madre que te va a ayudar a aprender a caminar una madre que te va a enseñar a hablar una tienes que estar conectada con una madre con una iglesia que te quiere ayudar. Y te quiere ayudar y te quiere ayudar formarte no con las mentiras del mundo o los opiniones del mundo pero con la verdad de la palabra de Dios. Por eso Dios nos dice en su Biblia en Hebreos 11 y 3 mira lo que dice la escritura sobre esto mira que sabio es Dios en demostrarnos cómo lograr esta mente nueva. Por fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios de modo que las cosas que se ven no se hicieron por las cosas que aparecen. Hermano tú, tu ADN no se pudo mirar pero hoy lo que miramos de ti es el resultado de algo que no se pudo mirar. Y hoy hermano, hoy si de verdad miras al mundo, todo alrededor de nosotros, la belleza y la armenía, la estructura y la perfección, todo está creado y hecho por la palabra perfecta de nuestro Dios. Es muy importante entender si vamos a comenzar de nuevo, necesitamos formar nuestra nueva mente exclusivamente con la palabra de Dios. Pero Pastor Gamboa, mi madre es una persona buena, entiendo. Pastor, mi abuelita es una santa, entiendo. Pastor, tengo 20 años con este pastor, entiendo. Entiendo que es duro para ti soltar lo que tú piensas que es verdad. Pero si tu verdad no se puede comprobar con lo que está escrito, estás viviendo una mentira y has aceptado una mentira. Y mi trabajo como el servo de Dios es tratar de darte la verdad, ofrecerte la pastilla roja y darte la oportunidad de seleccionar las realidades de Dios. Si no estamos dispuestos de construir nuestra mente nueva con la palabra de Dios, vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? La mente afecta todo de la persona. La mente va a afectar tus gustos y tus desgustos. Tu lenguaje, las palabras que vas a usar, tus emociones, tu estilo, tus deseos, tus creencias. Todas y nuestras vidas es resultado de lo que hemos dejado entrar a la mente. Pero es muy importante. No puedo explicar esto. Puedo hablar sobre esto por mil años. No puedo explicarles qué importante es la información que vas a dejar. Si, por ejemplo, la gente, la mayoría de la gente le gustan cosas que de verdad ni les gustan a ellos. Son gustos programados por sociedad. Son gustos programados por la televisión. Son gustos programados por programas. Son gustos programados por películas. Son gustos programados por tiendas. Son gustos programados por las estrellitas de shows y de películas y cantantes. Son gustos, ni son sus gustos personales. El ser humano, si de verdad piensa, no tiene gustos personales, no tiene deseos personales, no tiene emociones personales, no tiene su lenguaje personal, no tiene creencias personales. Estas cosas son, alguien se las dio, alguien lo informó, alguien lo programó a ser quien es. Y el cristianismo te da la oportunidad de agarrar algo verdadero en vez de siguiendo con las mentiras que este mundo te está programando a vivir y creer. So, la mejor cosa que podemos hacer es agarrar toda nuestra información de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, hermanas, es muy importante entender que tus emociones deben de venir de la palabra de Dios, no de lo que alguien dice de ti. Tus deseos deben de venir de la palabra de Dios. Tus creencias tienen que venir de la palabra de Dios. Todo debe de venir de la palabra de Dios. No busques esa información en un mundo mentiroso, cochino, que ni puede funcionar con sus propias creencias. Búscalo en la palabra de Dios. Sin esto es imposible construir una visión del mundo bíblica porque sin esto básicamente seamos formados de nuevo por el mundo que según abandonamos y no por la Biblia. Es muy importante entender que tenemos que agarrar toda la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo me debo de comportar con alguien más? La palabra de Dios te dice, ¿cómo? Pastor, ¿cómo me debo de vestir? La palabra de Dios te va a decir, ¿cómo vestir? Pastor, ¿cómo debo de hablar? La palabra de Dios te va a decir, ¿cómo hablar? Pastor, ¿cómo debo de comer? La palabra de Dios te va a decir, ¿cómo comer? Pastor, ¿qué debo de creer? La palabra de Dios te va a decir, ¿qué creer? Si de verdad mente quieres hacer nuevo y si de verdad mente quieres darte la oportunidad de construir una visión y una mentalidad realidad en la palabra de Dios, necesitas a la palabra de Dios y que todos digan amén. Ahora el tercer punto, el primer punto es, ok, tengo que darse de nuevo. El segundo punto es, tengo que meterme en la programación correcta que viene siendo la verdad, la Biblia. Y ahora la tercera viene siendo proteger mi nueva visión, proteger mi nueva vida, proteger mis nuevas emociones, proteger lo que es nuevo. Hermanos, hermanos, como les dije hoy con la pastilla roja, pienso darles nomás la realidad. Este mundo no quiere perder a gente, no quiere perder a ninguna gente. Este mundo le encanta programar a su gente. A este mundo le encanta darle a todo a su gente porque el beneficio no es para la persona, el beneficio es para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te va a decir que gastes tu tiempo, tu dinero, tus emociones, tu vida, tus deseos, haciendo lo que estás programado a hacer por ellos. El mundo te va a programar, dale aplauso a deportistas y dale aplauso a estrellas de películas y básicamente a ser idolatría porque te quiere programar a hacer eso. El mundo quiere que te vistas como trampa, que te vistas como prostituta, que te vistas como un hombre malo. El mundo quiere eso. ¿Por qué? Porque le encanta hacer estas cosas contigo. Eres un número que nomás usa para demostrar que mira, mira, te tiene controlado, te ha programado. Haces, crees y tus emociones vienen de ellos. Si el mundo dice que ser flaca es hermoso, te haces flaca. Si el mundo dice que ser gorda, haces mostras, haces gorda. El mundo controla la mentalidad de toda su gente y no quiere perder a ninguna persona y por eso el mundo odia a la iglesia. Por eso el mundo odia a la iglesia. Porque la iglesia viene y le dice al ser humano que lo que el mundo te ha decidido es mentira. La iglesia viene y te dice no te tienes que vestir así, no tienes que vivir así, no tienes que creer así, no tienes que actuar así, tu vida no tiene que ir por ese lado. Tú no tienes que hacer lo que te hizo y lo que te dijo y lo que te quiere programar al mundo que hacer. Y es muy importante que el mundo y la iglesia nunca son amigos, es más, están en guerra. Porque el mundo y la iglesia están los dos peleando por tu alma. El mundo quiere agarrar tu alma y llevarte al lago de fuego. Pero la iglesia te quiere rescatar y llevarte al reino de Dios. Y eso tienes que entender que hay una guerra. Si yo predico algo, el mundo va a tratar de decirte no tienes que hacer caso, no tienes. Pero yo te estoy dando la Biblia y ellos te están dando opinión y datos falsos mundiales. Y entiendo que a veces el mundo usa a gente que son buenos en actuar contigo. Pero eso no cambia que la información es mentira. La información es mentira. Es muy importante que cuando recibamos esta libertad de Dios, es muy importante protegerlo. Es muy importante protegerlo. Es más, mira lo que dijo Pablo en Romanos 12 y 1. Y ya me lo acabo, no se preocupen. Nomás quiero darles esto para estudiar en su tiempo personal. Pero quiero darles una dirección de donde pueden estudiar lo que Dios quiere decirles hoy. En Romanos 12 y 1 la palabra de Dios dice esto. Les ruego pues hermanos por la misericordia de Dios que se presenten a sus cuerpos con un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios. Ahora quiero enfocarme en decirles esto. La obra del ser humano es ser santo y aceptable para Dios, no para el mundo, no para el gobernador, no para una estrella, no para un deportista, para Dios. Este cuerpo es un sacrificio vivo y ojalá santo y aceptable para Dios porque es eso, aquí dice la Biblia, que es su servicio razonable. Es razonable que Dios ahora, el Dios que salvó a mi templo, que tenga mi templo. Al Dios que dio su templo por mi templo, que yo le regrese mi templo. Que el Dios que me dio acceso de nacer otra vez, que lo que la persona que voy a ser va a ser una persona santa y aceptable a Dios. Porque es mi deseo ahora bíblico agradar a Dios con mi servicio razonable. Muy importante eso. Ahora, el versículo 2 dice esto. Y no te conformas con este mundo. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No te conformas con este mundo, pero se transformado por la renovación de la mente. Para que puedas comprobar lo que es bueno y la buena aceptable voluntad de Dios. No debemos de ser conformes a este mundo. Nuestra existencia en este mundo no es ser conformes a este mundo. Si nosotros somos conformes a este mundo, el mundo nunca va a poder salir del mundo porque no va a existir nadie que les muestre que existe algo fuera de este mundo. Nosotros no somos llamados a ser conformes a este mundo. Por eso no entiendo a religiones que quieren tener amistades con el mundo. No entiendo a religiones que quieren hacer mundiales. No entiendo a religiones que se visten como el mundo, que hablan como el mundo, que les encantan las cosas del mundo. Yo no entiendo a la gente mundial porque yo no soy de este mundo. Vivo en este mundo, pero mi mente es programada por la palabra de Dios. Son mis deseos, mis emociones, mi vida, mi templo. Todo es nuevo porque tengo una nueva vida, porque nací de nuevo. Yo no entiendo a iglesias que dicen que son de Jesucristo, pero no tienen nada de Jesús en sus vidas, ni en sus templos, ni en sus idiomas, ni en sus mentes, ni en sus corazones. Pero si tienen a Jesús en la puerta de sus edificios, porque lo que hacen lo hacen por dinero o lo hacen por ignorancia, pero no lo hacen porque de verdad es una creación nueva. Porque si de verdad es una creación nueva, no van a ser conformes a este mundo mentiroso y demónico. El rey de este mundo es el diablo y el rey del reino de Dios es Dios. Y eso es muy importante entender que no debemos de hacer conformes a este mundo. Pablo le está escribiendo a una iglesia que ha nacido de nuevo y les está diciendo que tienen que proteger su renovación de mente que es bíblica. Es bíblica. Ustedes son bíblicos. Los romanos son mundiales. Pero los cristianos en Roma son cristianos. Son nueva creación. So Pablo les escribió una letra, no a los romanos, pero a los cristianos dentro de Roma. Y si el mundo, si el mundo no puede mirar, escuchar o sentir la diferencia entre lo que es el reino de Dios y el mundo, tu iglesia, tu doctrina, tu mentalidad, tu idioma, tus creencias son mundial. Amén. Amén. ¿Y cómo podemos protegerlo? ¿Cómo podemos? Ya, ya, mero, no se preocupen. ¿Cómo podemos proteger esta visión bíblica? Esta realidad del mundo bíblico. ¿Cómo podemos protegerlo? Hay que comenzar con lo obvio. Tenemos que proteger a nuestros oídos. Aquí, mira. Tenemos que proteger a nuestros oídos. ¿Saben? Que en sus oídos existe una cosa que si están mal en los oídos, están sin balanza. Sus oídos, eso viene siendo el equilibrium, donde, donde si, cuando un niño comienza a caminar, es porque en sus oídos se forma el equilibrium correcto. Entonces, los oídos son algo que tenemos que proteger, porque los oídos son para Jesús. La Biblia dice esto, en Apocalipsis 2.29, el que tiene oído, que escuche la voz de Dios. Jesús dijo en Juan 10.27, mis ovejas oyen a mi voz. Oyen a mi voz. Si no podemos escuchar a Dios, si no podemos oír a la verdad, es posible que no seamos las ovejas y que tampoco seamos parte de la iglesia. Es tiempo que aprendamos de la vida de Eva, del error del oído. La Biblia dice en Génesis 3 que vino un serpiente y comenzó a hablar con Eva. Eva le dio oído a este demonio y comenzó a creer a lo que le dijo este demonio y comenzó a cuestionar a lo que le dijo Dios, porque alguien más le puso algo en el oído. Es muy importante entender, hermano y hermana, que lo que viene y lo que entra en el oído forma a la mente y al corazón. Por eso, si escuchas a palabras malas, malas palabras es posible que vas a decir, muy posible, o las vas a pensar. Por eso, si escuchas a música mala, va a formar tus deseos, va a formar a tus emociones. Si escuchas a mentiras y te gusta, te va a seguir gustando mentiras. Protege a tus oídos. Mis oídos son para Dios, para la palabra de Dios, para el siervo de Dios, para la manera de Dios, para la música de Dios. Mis oídos son para Dios y para Dios exclusivamente. Número dos, protege a sus ojos. Ojos, protege a sus ojos. Acuérdate que dijo Jesús que sin nacer otra vez, no podemos mirar al reino de Dios. Es muy importante, mira lo que dijo Job en 31 y 1. Él hizo un pacto con mis ojos. Él hizo un pacto con sus ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo, Mateo 6, 22 y 23. Aparta mis ojos de mirar cosas sin valor, Salmo 119, 37. ¿Por qué las Escrituras nos está diciendo que protejamos a nuestros ojos? Porque los ojos ayudaron a David ser asesino. Los ojos ayudaron a Samson a perder a sus ojos porque se enamoró de cosas que sus ojos le gustó. Eva, cuando escuchó, cuando Eva escuchó a algo, al serpiente, la palabra de Dios dice que a Eva comenzó a mirar a la fruta que en un punto en su vida no tenía nada de importancia. Que esa fruta no más era una fruta de mala de muerte. Pero ahora porque escuchó algo, ahora le puso los ojos a esa fruta y cambió con sus ojos a esa fruta. Y Eva perdió su vida. Perdió eternidad dentro del jardín de Dios. ¿Por qué? Porque no guardó a sus ojos. Tenemos que guardar nuestros ojos. Con cuidado que estás mirando, que estás leyendo. Con cuidado con tus ojos. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Lo que permitimos entrar por nuestros oídos y por nuestros ojos van a formar nuestra realidad, Nuestra corazón y nuestra mente. Si no protegemos a nuestra visión del mundo, nuestra visión va a ser mundial y no bíblico. Es muy importante hoy, señores y señoras, no ser programados por este mundo. Pero, nacer de nuevo y dejarnos construir una mente, una realidad, una visión, una filosofía bíblica del mundo. Para entender esto. Hermanos, es muy importante construir esto si vas a tener éxito en tu vida con Dios y con tu relación con Dios. A veces se necesita que deconstrucción, destruir cosas en tu pasado. Y también tenemos que tener la información correcta y también tenemos que proteger la información correcta. Y también tenemos que darnos tiempo. No podemos ser frustrados. Nadie nace y inmediatamente logra todo. No existe ningún bebé que sale de la vientre de su mamá hablando, leyendo, entendiendo. Eso no pasa. Tenemos que tener paciencia con mí mismo. Y no me puedo frustrar con el proceso de aprender. Va a tomar tiempo porque nadie hace esto inmediatamente. Tenemos que tomar esto a un día a la vez. Los beneficios van a ser sin límites. Y lo que tenemos que hacer, hermano y hermana, es con el tiempo que Dios nos ha dado en este mundo que nos ha permitido. Tenemos que tomar el tiempo de comenzar, contruinar, arreglar nuestra visión bíblica para poder entender el mundo. Ahora, a lo mejor estás pensando, pastor, ¿por qué es importante tener esto bíblico? Pues te quiero decir por qué. Porque si no miras al mundo con la perspectiva bíblica, te vas a enamorar del mundo, vas a ser enemigo de Dios y te vas a quedar en este mundo cuando Jesús regrese por su pueblo, por su gente, por su reino. Y eso es muy importante entender que todo eso se puede lograr y que Dios te ama y Dios quiere hacer eso por tu vida. Y eso hoy, Dios te ha dado dirección que tienes que hacer para lograr esto y nuestra iglesia con nuestro norte está aquí para servir. Nosotros te queremos ayudar, te queremos proteger, te queremos dar la palabra de Dios y te queremos ayudar a lograr todas las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. A qué orar por un momento, a qué orar que Dios nos ayude, recibir la palabra de Dios y que tengamos el corazón para tomar la pastilla roja, no la pastilla azul. A qué no escuchar esto y regresar a nuestra iglesia falsa, a nuestras emociones mentirosas. A qué no escuchar esto y regresar a todas las mentiras que hemos vivido. Hoy es tu oportunidad de cambiar tu vida y tomar la pastilla roja y comenzar tu viaje y tu construcción de tu mentalidad bíblica y del mundo bíblico para poder lograr las bendiciones que Dios tiene para ti. Ojalá tengas hoy ese deseo de la verdad y no sigas en las mentiras. A qué orar, Padre, te amamos. Gracias, Señor, por la oportunidad de recibir tu palabra verdadera. Padres, somos seres humanos. Muchas veces nos gusta la mentira porque a veces la mentira nos hace sentir bien. Es duro recibir la verdad, Dios. No es fácil. No es fácil. A veces, toda la vida hemos creído una cosa, pero tú dices que es mentira y nos afecta las emociones. Dios, estoy orando que en este estudio bíblico, por favor, le toques el corazón a cada persona que tengan el deseo de recibir la verdad, de tomar la pastilla roja, que comiencen su viaje, que por favor los guíes en toda tu verdad. Padre, por favor, ayúdanos hoy. No es fácil recibir esto. Yo me acuerdo siendo católico y testigo de Jehová. Yo me acuerdo creyendo en doctrinas del cristianismo moderno que son mentiras. Yo me acuerdo estar en iglesias que son mundiales, que no se comportan como la palabra dice. Y me acuerdo que me gustaba esa vida porque era una vida más fácil y era una vida sin principios bíblicos, sin sacrificio, sin ser aceptable a ti, sin santinidad. Nada. Era mundial, Dios. Y yo entiendo la batalla que cada persona tiene, la batalla que cada corazón tiene, que cada mente tiene en recibiendo esta verdad. Pero Dios, tú puedes lograrlo. Tú puedes ayudarle. Tú puedes ayudar a cada persona a recibir esto. Y ojalá, cuando estén listos, aquí estamos para servirlos, Dios. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Bendice a nuestro domingo. En el nombre de Jesucristo oramos y que todos digan amén. Amén, hermanos, hermanas. Ojalá vamos a comenzar cultos en personas en español. Estamos tratando de arreglar la situación para hacer eso. Pero siga con nosotros. Siga estudiando. Por favor, sigue escuchando la palabra de Dios. Y deja que Jesús siga ayudándoles a entender las maneras de Dios. Que Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.